Voy a estar a gusto otra, porque aquí se había cosas. ¿Aquí qué? Aquí se voy a estar a gusto. ¿Ya estás contento? Te voy a estar alineando, bueno. Oye, dime una cosa, ¿y ya se te alinearon los chakras? ¿Qué es eso? Pues tus chakras, tus cables, tu histeria, tu nervio. No, no, yo siempre tengo cerebro en su lugar. ¿Cómo? Miren cabritos, ahorita les voy a contar la historia de qué ocurrió hoy, porque el viejito se encuentra muy contento, pero ahorita lo estoy llegando a bajar, miren estas escaleras, para que no se nos vaya a caer. Y entonces, ¿y qué hacemos? Miren, nada más. Les voy a enseñar aquí algo. Viejo, espérate. Espérame, espérame, espérame. Ahorita te voy a ayudar a meterte. Primero que nada, antes que entres al jacuzzi, tienes que decirle a Miriam, gracias por esta invitación. Muchas gracias a Miriam por esta invitación que nos hizo. Siempre estarás aquí. Estoy feliz. Te sería más feliz si no hubieras invitado a la cámara. ¡Viejo! ¿Eh? ¿Es en serio lo que estás diciendo? Porque yo, gente, estoy mejor. Vamos a necesitar sobre y sobre. Miren. Miren nada más lo que es el viejito. Les vamos a platicar la historia. Ustedes saben que ayer hicimos un en vivo donde comentábamos que no servía el jacuzzi del hotel donde nos estamos quedando, que lo iban supuestamente a tener listo para el viernes o el sábado. El viejito le estaba dando el tramafad y quejándose amargamente. Y resulta que hoy que estaba leyendo sus mensajitos y estábamos dando corazoncitos y contestándoles, recibo un mensaje que yo creo que Diosito nos los puso ahí porque una cabrita nos invitó al viejito, a mí, pues a toda la granja, ¿no? A pasar un día en este hotel donde hay jacuzzi. Y el viejito está muy contento porque ella quiso, pues, más que nada, darle esta invitación especial al viejito para que esté contento y para que también, pues, este, nosotros disfrutemos este día en este hotel precioso, maravilloso, que está grandísimo. Miren, miren. Siempre la cabra esta se da de menos. No, nos invitó a los dos. Ay, mi vida. Ya me dio mi lugar. No, siempre me ataca. Bueno, entonces, cabritos. Miren, yo la metí ahorita porque, pues, no, no. Pero, bueno, estamos más felices. El pollo y yo sin el. ¡Cabritos! Ah, sí. Miriam, quiero agradecerte muchísimo esta invitación que nos hiciste. No tengo el gusto de conocerte. Y la verdad es que estamos muy contentos y yo muy feliz de que el viejito pueda, pues, disfrutar esto del jacuzzi, este lugar tan precioso. Ojalá y tuviéramos la oportunidad de poderte conocer. Si no nos es posible, pues, ya sabes, te mandamos un beso y un abrazo. Y tú sabes que por ahí te dejé un mensajito en Messenger. Un beso y un abrazo grande, grande. Muchísimas gracias por esta invitación. Mándale besos a Miriam y a todos los cabritos que nos ven a todos. A ti y a tu esposo. Ay, gracias a tu esposo. Por supuesto que muy amablemente nos atendió en la recepción. Fue el que nos entregó los brazaletes. A Miriam no pudimos conocerla, pero esperamos poder conocerla. Al cabo que todavía nos vamos hasta el día lunes. Bueno, cabrito, les mandamos besos a todos y cada uno de ustedes.